En defensa de las gestiones obreras, por el no al desarrollo y por el acompañamiento y defensa de cada puesto de trabajo. Compañeros y compañeras entenas a vos, de defender las gestiones obreras, sirvanse levantar la mano. ¡Será vista y lucha, tu lucha es nuestra lucha! Gracias compañeros y compañeras, les daremos a la noche de tarde, en la junta electoral, como acento a estar para defender las gestiones obreras ante el ataque del gobierno y de la justicia. Gracias. Bueno, esta asamblea se da, lamentablemente, solo en Capital y en Mierda en Plotier, pero es una asamblea que debíamos tener en toda la provincia para poder discutir qué es lo que está sucediendo en la situación ante el nacional y ante el provincial. Decir que le seguimos exigiendo a la Comisión Directiva Provincial, como que asamblea, que rompa el acuerdo que tiene con el gobierno y que haga lo que tiene que hacer, porque lo ha elegido para defender a los trabajadores y no para entregar nuestros derechos. Decir también que esta asamblea se realiza a tres días de la elección espacio. Y todos los candidatos de los partidos patronales vienen explicándolos cómo van a ser después de la elección e incluso antes para seguir aplicando la justicia para que la crisis la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Y hace pocos días se firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que los titulares nacionales decían ingresan 7.500 millones de dólares al país. Y nada de eso ocurrió y nada de eso va a ocurrir porque el nuevo acuerdo con el Fondo es un nuevo préstamo que nunca entra porque directamente lo van a usar para pagar el crecimiento de deuda que tenemos en estos días. Por lo tanto, no hay ningún ingreso de ni un solo logro para el país para resolver ninguno de los problemas que tenemos. Este nuevo acuerdo con el Fondo tiene las dudas que ya se han terminado, pero que se van a profundizar más. Una de ellas es que plantea continuar con la visita del Fondo cada tres meses para realizar las cuentas del país y para ver si el gobierno lo apunta o no el agente que se ha comprometido. ¿Cuál es el actitud? Primero, regargar los salarios con la limitación, pulmonizar los salarios sin terminar cada vez más con el poder administrativo de los trabajadores y las trabajadoras. Segundo, los importados y los tarifazos que esto ya empezaron a hacer, las retas de luz han pasado de suma de 10.000 a suma de 20.000 o 30.000 con el gas como de lo mismo y claro, la que acaban de aplicar el tarifazo del colectivo 34% sube colectivo en la ciudad de la UGEP, o sea, que llevaban hacia los ciertos bancos un colectivo carísimo que muchos trabajadores y trabajadoras utilizan para llegar a sus lugares de trabajo. También, la verdad que el acuerdo con el voto plantea es que hay que reducir las transferencias a las provincias. ¿Qué quiere decir esto? De Nación va a mandar partidas menores presupuestarias. Por lo tanto, está claramente dispuesto que los presupuestos de salud y de educación van a bajar, ni que hablar que ayer ya salió una nota en el diario de que los que están en caso de los dos tienen que dejar de hacer los banales críticos porque no tienen los objetivos para hacerlo. O sea, que ese abandono de la salud pública, el abandono de las escuelas que nos explotan en la cara, se va a profundizar luego de la elección y con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hubo una mini devaluación en los días que se firmaba el acuerdo. Alguien, pero el gobierno decía que los alimentos no van a aumentar y está claro, para que todos sepamos, hay un antiguo dividido, hay 15 tipos de dólares. El dólar club, el dólar oficial, el dólar país, el dólar soja, el dólar país, el dólar petróleo y el nuevo dólar panqueque, que es el dólar de baja, que va a ir de un lugar al otro y que hace de todos los días en la zona no sepa. Esa devaluación que tuvo significó un aumento y un montón de arrocillos de los trabajadores. Por lo tanto, compañeros y compañeras, él en el proceso antes de las elecciones, pero posterior a las elecciones, va a seguir con el ajuste. Y esto es el elemento porque quiere decir que la calidad de vida del conjunto de la clase trabajadora va a ir de más y de más. ¿Qué pasa en el gobierno? Bueno, después de este panorama, lo que pasa es lo de la dinámica en el tema. Tiene que desarrollar la justicia novena, o sea, avanzar con la justicia y el gobierno atacando derechos de los trabajadores. Sí, entiende, se está preparando la baliza para irse de la casa de gran hermano y prepara la baliza para entrar, rolando el milón. Con todas las elecciones que va a tener de los que empiezan a cruzarse de banco, ¿verdad? Porque está claro que va a haber una continuidad en toda la política que viene llevando adelante. Han anunciado que el primer semestre de la provincia de Neuquén que se debe de 20.000 millones de pesos. Entonces, lo que hacía con claridad, está en cuestión de la continuidad del INDEC y que además tienen señas de tribunales del Ejecutivo porque el bajamiento que han hecho hace que en el primer semestre 16.000 millones de pesos también falten en el Ejecutivo. ¿Por qué faltan? Porque se robaron durante más de una década los aportes y contribuciones patronales. Por eso está claro que esta Asamblea tiene la responsabilidad de pensar cómo respondemos y nos organizamos para dar la batalla en una provincia en la que hay mucha plata. Se la están llevando las petroleras y están dejando un pasivo ambiental y un pasivo social tremendo con índices de pobreza y de indigencia que superan el 50% si hablamos de la niñez. En este marco, en educación en Neuquén, tenemos muchas problemáticas. Ya hablé del abandono de la escuela pública con los problemas de divisas, pero quiero detenerte en las cuestiones que nos están pasando en cada uno de los lugares de trabajo. El nivel inicial está siendo atacado por un grupo minúsculo de padres y madres organizados que tiene un claro objetivo político. Primero, avanzar con las privatizaciones en el nivel, segundo, terminar con la ESI y tercero, meter el debate profundo de que son ellos y ellas los que van a definir quién es el director o directora o qué maestra trabaja o no en los carriles. Y esto es muy profundo porque es atacar el estatuto del docente. Está claro desde la provincia de los abusos, defendemos ninguna vulneración de derechos de la infancia, pero también defendemos el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y hay una política de arrepentir contra la escuela pública y contra el nivel inicial en Neuquén Capital particularmente, pero ya empieza a extenderse a otras seccionales, como ocurrió en Centenario del otro día o como ocurrió en Rincón de los Ángeles. Y también se extiende a otros niveles, como ocurrió en la 140 de la Ciudad de los Ángeles. Entonces, atentos y alertas porque el ataque no es solo al nivel inicial. En el camino de esto, lamentablemente, las locales gremiales avanzan con firmar resoluciones y consultas, transformando los cargos de preceptora sin preguntarles a quienes están en los lugares de trabajo que opinan al respecto. Y avanzando en permitirle al gobierno y allanarle al gobierno que transforme los cargos de preceptora para evitar que hagan la creación de los cargos de duplas pedagógicas que estamos peleando en cada uno de los partidos. Por lo tanto, lo que están haciendo es hacerle ahorrar al gobierno la plata esa que debe poner en educación. Por lo tanto, los locales gremiales deben adquirirse, de firmar resoluciones sin preguntarle a la base docente, porque están en esos lugares para defenderlos y no para unirnos y entregarnos. Compañeros y compañeras, compañeras, en primaria y en todos los niveles y modalidades, se está dando el famoso proceso de inclusión excluyente. ¿Qué es lo que hablamos cuando hablamos de esto? Hablamos de reforma educativa. Y la inclusión que nos está planteando el gobierno es, en primer lugar, el abandono del niño o niña con discapacidad en las escuelas comunes sin ningún tipo de recurso, poniendo en peligro hasta la integridad física de esos propios niños o niñas y también poniendo en peligro la situación concreta del resto de los estudiantes y de los docentes. Tenemos escuelas en las que los compañeros se han convertido, en vez de en educadores, de estar desarrollando una clase, en corredores para ver cómo evitan que un niño o niña se les escape a la calle. Y toda la escuela tiene dispositivos para evitar eso y no podemos ponernos a pensar y a determinar dispositivos para avanzar cada vez más en lo pedagógico que es para lo que está creada la escuela. Queremos ir a la escuela, a poder aprender y a poder enseñar. Entonces está claro que rechazamos la política de inclusión excluyente que nos están planteando a costa del cuerpo de las maestras, maestros y profesores, que en soledad tienen que incluir lo que el propio gobierno excluye con cada niño o niña con discapacidad. Por eso queremos tomar algunos casos específicos y concretos para hacer las demandas y las denuncias correspondientes. Porque tenemos que exigirle a la defensoría del niño y de la niña y de los adolescentes, con recursos de amparo y con todo lo que podamos, que pongan la plata y los dispositivos para que los chicos y chicas estén acompañados en las escuelas comunes, si pueden ser incluidos para que tengan acceso a los derechos de la educación. Como así también el resto de los estudiantes y las estudiantes. La reforma educativa es un proceso en marcha que el gobierno que se retira junto con la conducción provincial de la TEC quieren rápidamente aplicar a como de Muga. Por eso lo de la inclusión, rápido nos están escribiendo incluso el documento, según ellos con los aportes que hemos hecho. Los aportes que hicimos es rechazar esta política de inscripción excluyente y no van a aparecer en esos documentos que están haciendo. Los aportes que hicimos es que queremos la cifra pedagógica, los aportes que hicimos es que queremos el fortalecimiento de la escuela especial. Y vaya mi saludo en el día de hoy, nuestro saludo a todas las trabajadoras de educación especial en el día de la maestra de educación especial. Queremos el fortalecimiento de la escuela y no el ampliamiento como lo están haciendo. Y queremos la, digamos, puesta en marcha de los equipos interdisciplinarios. En el nivel medio, compañeros y compañeras, si ustedes se callan podemos analizar qué está pasando. En el nivel medio, pretenden aplicar el nuevo diseño curricular y eso, como lo hemos denunciado, es ajuste de la educación. Es reforma educativa, es reforma laboral y es reforma jubilatoria. Por lo tanto, no solo se ataca la condición laboral de los trabajadores, sino que también se ataca el hecho concreto de que cada vez aprendan menos esos estudiantes. Nos quieren llevar a lo que sucede en otras provincias como Santa Cruz. Vengo de allá de llevar la solidaridad a los compañeros criminalizados. Y nos contaban que un estudiante que termina quinto año, lo termina con más de 50 materias adelgadas, por lo tanto, es mentira que termina la secundaria. Pasó, 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 sin aprender, sin retirar las materias y se encuentra en un quinto año debiendo la mitad de la carrera. Por lo tanto, sin el título para iniciar estudios universitarios o terciarios, entonces el primer ajuste que plantea la reforma es el ajuste pedagógico. Por eso, compañeros y compañeras, planteamos claramente que hay que convocar a la comunidad educativa porque hay escuelas en las que estamos haciendo reuniones con la familia y nos está yendo muy bien. Las familias se están enterando ahora del cambio que quieren hacer. Decía que las familias se están enterando ahora de los cambios que quieren hacer. Y están empezando a organizarse y a rechazarlo, como pasó en el 777, como está pasando que los propios padres nos llaman a descargar para ver comprocciones, para que les aclaremos. Entonces le vamos a proponer a esta asamblea que tenemos que convocar a un multisectorial en defensa de la escuela pública, donde invitemos a los ceramistas, a los movimientos sociales, a los padres y padres que quieran en el sueldo, porque queremos explicarles lo que significa el ataque de la reforma educativa. Y tuvimos, justamente después de esas reuniones, después de estos trabajos y de la reforma educativa, también votar una marcha para hacer en conjunto con la comunidad, para defender el nivel inicial, para rechazar la institución incluyente y para defender la escuela médica y decir abajo la reforma educativa, porque queremos presupuesto para la educación y que nuestros chicos cada vez aprestan más y no que cada vez salgan en peores condiciones y que haya una escuela para ricos y una escuela para pobres. En la de ricos, donde se paga, allí se enseña y en las nuestras, vaciamiento total. No aceptamos eso y nos tenemos que poner de pie para enfrentarlo. Está claro que esto solo puede pasar por el acuerdo descarado que tiene la Constitución Directiva Provincial con el gobierno. Descarado es el acuerdo. A tal punto que solo los voceros ya, ya el camino no sale por la televisión. No necesitas aquí. Si sale la vocal de media, sale la vocal de primaria, al inicio del siglo lectivo y de esa reporta, la vocal de primaria estira como funcionaria diciendo que estaba todo normal. Parecía, parecía ya el capítulo, bollera. Es una cosa de locos lo que está ocurriendo en nuestro sindicato. Entonces, rechazamos esta política de entrega y decimos una de las que tenemos que organizarnos, porque así como tiramos abajo la ley federal de educación, si nos apoyamos en las familias, podemos, junto con la comunidad educativa, tirar abajo la reforma que es ajuste en la educación. Para poder aplicar todo esto, apelan a mecanismos de persecución y a mecanismos de sanción para los compañeros y compañeras. Por eso, al inicio nos hablaban las compañeras desmariadas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno junto con la burocracia? Avanzan en sus varios. El primero de todos, colectivos, fue una de las compañeras de colectivo de los 10 que denunciaron un contrato de los directores y terminaron a sus mañanas de ella, separadas todas del cargo. El segundo sumario colectivo, avalado por los locales que no pusieron la firma porque tenían mucha presión, fue el sumario del 31 que abrió la puerta para que después los padres digan queremos afuera a la directora, no queremos a esta maestra, que saquen a todas porque son cómpices. Entonces, tenemos que terminar con los sumarios colectivos como los hicieron. Por eso, en el jardín 23 y en el 32 no pudieron hacerlo. Y por eso, estos padres claramente contra la escuela ponen cargados en la escuela para no dejar salir o no dejar entrar a la maestra. Para decir que ellos tienen el poder, enterrándonos para indicar quién puede o no trabajar en el jardín. Pues no lo van a lograr, porque a nadie, nadie nos pone adentro, pero tampoco nadie nos pasa caramelo y defendemos el estatuto del docente. Y además de los sumarios crearon la respuesta, compañera. Con el verso de que había situaciones que había que resolver rápido, crearon una resolución que la firmaron los papás de criminales que dicen que ante la llegada de cualquier padre o madre a las escuelas, que digan que un adolescente lo hizo mal, le gritó, lo pilló, lo maltrató, avisó de una infancia, inmediatamente, sin necesidad de que se realice todo el camino y que el cuerpo colegiado determine la resolución, se va a dar el cargo a todos los compañeros. Y claro está que entendemos que hay que separar el cargo al compañero o compañera que está señalado por un abuso o al compañero o compañera que está señalado por un maltrato. Pero en el barco del estatuto, no que cualquiera venga y diga pío y ya se van a movimentar mal compañeros. Porque eso sí es claro que los padres y mandos se organizan para hallar a todas las compañeras. Y no lo podemos permitir. Y el día que hagamos paro, nos van a querer echar un plazo de paro. Entonces, la defensa que le asimaron las locales federales, hay que tirarla abajo. Ya ella misma, porque tiene mucha presión incluso de su profesora, dice que la defensa está ocasionando mucho daño a la escuela. Abajo la defensa, anulación de ese mecanismo para perseguir al defensa distinto de la convención provincial y del gobierno. Despertamos nuestros puestos de trabajo porque está claro que con estos mecanismos nos están atacando. Compañeros, compañeras, todo lo que he invitado nos lleva claramente a plantear a la asamblea un programa por el que entendemos que tenemos que organizarnos para luchar. En primer lugar, defensa del nivel inicial. Defensa del nivel inicial. Ninguna comunicación de derechos de las infancias basta de atacar a la docencia y de agilitar contra la escuela pública. Queremos estudias pedagógicas con creación de cargos, no de transformación. Y queremos los equipos interdisciplinarios en las escuelas. Es tipo popularidad abajo de la reforma educativa, rechazando la inclusión incluyente del gobierno y de la burocracia, no a la aplicación de la nueva currícula en media, esa justa de educación y unidad con la comunidad educativa para enfrentarlo. Abajo de los usuarios de las persecuciones, anulación de la resolución 1638 y plena vigencia del estatuto. Y por supuesto, ante el panorama económico que planteaba en la crisis que estamos atravesando, entendemos que hay que defender el IPC con un expediente, pero decimos claramente, ya que el menstrual no alcanza. Queremos interés mensual y defendemos las condiciones jubilatorias y queremos recuperar todas las prestaciones del instituto. Para todo eso, compañeros y compañeras, le planteamos a la Asamblea poder votar una medida de fuerza para llevar adelante la semana próxima. El día 15, martes, entendimos que viene que haber un parón y tenemos que marchar a casa de gobierno, quizás también al Consejo, a llevar todos estos reclamos, a decir que no vamos a aceptar más que pase por encima de nuestros derechos. Entendemos que la otra semana, la semana que va desde el 22 al 25, tenemos que organizar una marcha con las familias, con esas familias que reunimos en las escuelas medias, con las que nos están acompañando del primer oficial, a las 6 de la tarde una marcha, llamando a los organismos de la 23.02 y a todos los que vamos a convocar a estas ruedas sectoriales de la Escuela Pública, marchar con ellos a las 6 de la tarde para hacer una demostración de que no van a pasar por sobre la Escuela Pública y, por supuesto, seguir exigiendo las asambleas en el provincial. Hay compañeras y compañeros y con él, con él, que planteaba hace poco tiempo, el día que llegamos, paramos en la semana, es porque paramos en la semana. Nosotros particularmente hoy no vemos condiciones para ese compañero y compañera. Entonces creemos que hay que construirlo muy mucho y que hay que exigirle a la Comisión Directiva Provincial porque no dispartamos llegar a eso, porque en centenarios ya me están asigiendo a su pieza y en otros lados también. Entonces, reitero, para los equipadores del TIPI, acumulemos fuerza para la Comunidad del TIPI, una marcha de arreconcias en defensa del público contra la reforma y contra los ataques a nivel inicial la otra semana y todo lo que dice de las reuniones para defenderles por la política y nuestras condiciones. Compañeros y compañeras, vamos a hablar de esta donadora, reuniones con el sorteo para que todos puedan expresarse y opinar sobre lo que acabamos de decir desde la mesa para que votemos en esta asamblea la mejor de las propuestas que podamos llevar adelante masivamente. Y recordemos que todo lo que votamos luego se tiene que transformar en acción. No puedo levantar la mano acá por una medida y después voy a la escuela y digo, no sé si voy a parar. Por favor, en eso tenemos que ser coherentes y conscientes. Si votamos algo, lo llevamos adelante. Y si yo no lo voté, pero se asamblea en el foro, también hay procedimiento de respeto por el sindicato y por los metálicos y tengo que acatar lo que democráticamente se decidió en esta asamblea. Gracias compañeros y compañeras, que tengamos un excelente debate y vamos a defender nuestras condiciones laborales a nivel inicial, a la economía, nuestro salario y nuestro instituto. En la TEN nos pasará.